A ver, que suenen los aplausos para motivarlo. ¡Vamos! A ver, banda, por favor, si son de la mano. Se me hace que Pablo anda un poco grifo. Díganme si le dieron de tomar a Pablo con el mayordomo para cancelarlo. ¡A ver, Pablo! ¡Ahí está listo, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ochiapa! ¡Échenle! ¡A ver, Pablo! ¡Ahí está listo! ¡Vamos! ¡Ahí está listo, Pablo! ¡A ver. ¡Qué asustada! ¡Ese es de Shakira! ¡Gracias! ¡Vamos, Shakira! ¡Gracias! ¡Gracias!